Aquella paradinha con sorvete, ¿no, Pai? Para un helado. Que cara de malo. Ya. ¿Para un helado? ¿Se van a estar? Sí. Esta... Este... Sí. ¿Eres marcuya o fresa? Fresa. Fresa. ¿Y a él dale? ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Oh! ¿Puedes? Gracias. Gracias. ¡Ah! Yo ya pensé que estaba robando mi sorvete Eso estoy likando ¿Qué? Especial.